¡Hey! ¿Qué pasa matemaniáticos? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo más con el canal y hoy es del mínimo común múltiplo. Os voy a explicar qué es. El mínimo es el más pequeño. Común es que entre los dos números que vamos a poner hay algo en común, que los dos números son iguales y múltiplo son los números de esa tabla. Vale, si no sabéis las tablas, os dejo aquí un link en la descripción. Vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a poner la tabla del 5 y la del 6, ¿vale? 5 y 6. Vale, vamos a empezar con el 5. En la tabla del 5 está el 1, el 5... No, el 0, el 5, el 10, 15, 20, 25... Son infinitos números, pero no vamos a poner todo, ¿vale? 30, 35 y 40. Nos vamos a quedar aquí para ver si hay algún número en la tabla del 6 que esté aquí. Bueno, la tabla del 6. 0, 6, 12, 18, 20... ¿Me lío más esto? 24. 24. Y 30, 36, 42. Vale, vamos a ver aquí si hay algún número. El 30 y... Aquí el 30. Como son los más pequeños... Y no pegan, y no pegan. Como son los más pequeños que están igualados, pues se ponen. Pero también podrían haber algunos más grandes que están, pero en este caso no podría ser porque es el más pequeño. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!